Es en donde se dan a conocer todos nuestros proyectos de investigación, de innovación del conocimiento y de la tecnología que se están realizando en todas las universidades. Es el segundo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de Chiapas. Más de 100 trabajos de investigación serán presentados durante los dos días que dura este encuentro. Queremos impulsar la investigación, queremos impulsar la tecnología, queremos impulsar los estudios de posgrado a fin de que México pueda salir adelante y tratar de tener una mejor calidad de vida para su población. Investigaciones en energías limpias renovables, diversidad y conservación de ecosistemas son parte de los proyectos presentados. Entre ellos, el de energía solar, como el que utiliza la preparatoria número 5 única en el país con este sistema sustentable. Entonces yo creo que este es uno de los grandes caminos que tenemos que seguir para poder tener una vida de tipo sostenible, sustentable y con calidad. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.